Aquí estamos todos pa' cantarte tu canción Estamos apiñados como balas de cañón Y es que no hay quien juega con esta afición Y aunque último estuviera siempre te ven campeón Vení, vení, vení Ahora, vení, ahora, no dejes de atacar Ahora, vení, ahora, porque el gol te va a llegar Vení, vení, vení Hay una leyenda que recorre el mundo entero Vení blanco sus colores, blanco y verde es el sendero Luz en la mañana y en la noche que río y quiebro Vení mucho, vení En este mundo que más quiero Luz en la mañana y en la noche que río y quiebro Vení, mucho, vení En este mundo que más quiero Vení, vení, vení Ahora, vení, ahora, no dejes de atacar Ahora, vení, ahora, porque el gol te va a llegar Vení, vení Vení, vení Vení Vení, vení Vení Gracias por ver el video.